3-2-1-0, diálogo con la ingeniera agrónoma Constanza Sepúlveda, del INEA, chileno digamos, de institución diríamos yo, hermana del INTA argentino. Constanza, contemos un poquito del INEA, digamos, de su rol, de qué estamento depende. Bueno, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INEA, es dependiente del Ministerio de Agricultura, está a lo largo de todo Chile, desde Arica Magallanes, con sus 10 centros de investigación, oficinas técnicas, centros experimentales, trabajan más de mil personas, entre investigadores, el área administrativo, técnicos. Y hacen transferencia también, me decías. Hacemos investigación y hacemos transferencia tecnológica directamente hacia los agricultores. Bien, vamos a enfocarnos en lo que el aporte línea a la lechería chilena. En principio, ayúdame a entenderla, a la lechería chilena, ¿dónde se desarrolla? ¿Qué producción tiene más o menos anual, digamos, sobre la base de qué sistemas? Bueno, la lechería, principalmente acá en el sur de Chile, porque el Chile es largo y angosto, tenemos hartos climas a lo largo de Chile, pero acá en el sur es básicamente a base de alimentación pastoreo. Solamente, o sea, pradera y suplementación, idealmente invernal. Ahora que hemos tenido un par de sequías en el verano, que ya se está volviendo común, las suplementaciones casi van siendo todo el año, pero siempre, idealmente, la base del pastoreo, que es lo más barato que tenemos nosotros acá hoy en día. ¿Tenía una producción anual de más o menos 2.000 millones? Hay producciones, bueno, los agricultores en promedio tienen una carga animal de 2,5, 3 unidades animales, por el tema siendo pastoril, y unas producciones en promedio de 6.500, 6.000 litros por vaca al año. ¿Cuál es el rodeo chileno? ¿Está mensurado el rodeo total de vaca de Chile? Vamos por otro lado, vamos con, me decías que predominaban aquí los sistemas, digamos, base pastoril, y entonces me surge la pregunta, una de las grandes limitantes que tiene es la oferta de pasto. Esto está determinado en gran medida por el clima, lo ha citado. ¿Hay foco, investigaciones, estudios, lo que es impacto del cambio climático y su influencia en los sistemas pastoriles chilenos? Exacto, Línea está trabajando y ha trabajado hace harto tiempo en temas de eficiencias de pastoreo, tratar de que se produzca la mayor cantidad de pasto posible y que además este pasto sea consumido eficientemente por el productor. O sea, ahora en promedio se dice que las vacas están consumiendo el 60% en promedio de lo que se produce, entonces la gracia es llegar a más del 70%, 75, 80% del consumo. ¿Cómo se hace? Es un gran desafío en el mundo, no solo en Chile. Son varias cosas, uno es el tema de la rotación de las praderas, la entrada a la pradera con una altura de pradera ideal, dejar un residuo adecuado, es otro también punto. ¿Se te diría cuál es el principal problema que tiene estos sistemas? Creo que es el sobre pastoreo o un desmanejo de los tiempos. Es una mezcla, puede ser un poco el desmanejo de los tiempos y lo otro es que quizás también se deja mucho residuo. Constanza, ¿qué pastos pastorean las vacas? ¿Son pasturas puras, consociadas? ¿Cuáles? Lo principal acá en el sur de Chile son las vallicas, lo que a ustedes le llaman el raygras, vallicas permanentes. Y lo otro también hay un grupo de agricultores más pequeños en que tienen hartas praderas naturales. Naturales algunos con fertilización, sí, eso sí, pero naturales. En el mundo, en la Argentina inclusive, hay zonas que por diferentes motivos, en muchos casos la zona, los altos precios de los alquileres, van encerrando las vacas, es decir, van pastoreando cada vez menos o hay pastoreo mecánico. ¿Es una tendencia que se da en Chile también, el confinamiento y el pastoreo mecánico? Esos sistemas de lechería las encontramos más en la zona central de nuestro país, en que muchas veces es 100% fitlo, con mucha adición de granos. En el sur de Chile no se ve tanto, se ve a veces en producción de carne, más que en la lechería pura. Sí tenemos, no estabilaciones, pero patios de alimentación anteriores a la ordeña. Ellas entran, comen su encilaje ahí, después entran a la sala y se ordeñan. En lo que hace la suplementación, ¿cuál es la BD, digamos, si hay el producto más utilizado y otros productos que se usan, suplementando lo que comen las vacas? Exacto. Bueno, encilaje de pradera, principalmente acá, en la zona que nos encontramos ahora de Puerto Vara, harto encilaje de pradera, enos, un poquito más al sur, cercano a Osorno, se ve Osorno y Norte, se ve harto encilaje de maíz también, para el aporte energético. ¿Alfalfa? Alfalfa no, muy poco. En las zonas de Osorno se ve algo todavía de alfalfa, pero muy poco. Bien. ¿Casi todo el alimento es producido por los productores en sus predios, o en general se compra lo que es suplemento? Los granos, por lo general, se compran. El agricultor se encarga de solamente producción de encilajes y de enos. Y de encilajía en general. La última tiene que ver con, si en un sistema ponemos el campo, digamos lo agroecológico, el ambiente, las vacas, los recursos humanos. ¿Cuál crees que es el principal déficit? Ubicame estos factores de la ligería chilena. Puede ser una mezcla de los tres. No sabría decirte con exactitud cuál de los tres es. Es una mezcla. Tenemos también problemas en mano de obra, cada vez más escasos. Por eso ahora, bueno, se ha tocado el tema acá en el congreso sobre los robots de ordeña. Eso viene justamente a suplir la escasez de mano de obra especializada. ¿Cuántos robots hay colocados en Chile, sabes? En el sur de Chile, por lo menos yo sé, de dos bien establecidos. Pueden ser tres en el sur de Chile. Costanza Sepulveda, muchas gracias, muy gentil. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Gracias, Costanza. Bueno.